Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Empieza a ser Radio Show desde el Negrita Festival con una entrevista muy particular. Señores, tenemos con nosotros el jefe de equipo y un montón de gente más. ¡Sombre! Jefe, jefe de equipo de la casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi rey? Bien, a tope. A tope. Cuéntame, ¿qué buscas tú por Alicante por aquí? Cuéntame. ¿Qué buscas por Alicante? Buscarme problemas. Sí. Pues aquí lo encuentras, ¿eh? Y presentes a tus compañeros, tío. Bueno, tal vez una cosa. Aquí voy a decir una primicia para vuestro canal. Porque tenemos, o sea, tenemos a Rebeca Solís, que es aquí. O sea, no tenemos... Hay dos veladas súper importantes aquí en España de famosos, de TikTok, de influencers. No tenemos contrincante para Rebeca. No tenemos contrincante. Retamos a tíos y a tías de menos de 80 kilos. ¿A tíos también? A tíos también. O sea, llevo dos semanas buscando contrincante. Buscando contrincante y no encuentro a nadie. Aquí huele a caca, ¿eh? Cuidado. Aquí lo vas a encontrar. Espérate, espérate. Que luego tenemos... Pero aquí en Alicante o Barcelona igualmente. En toda España. En toda España. Bueno, mucho cagón. Escuchame, tenemos a grandes conocidos. O sea, más de un millón de seguidores. Y escucharme, esto supera con creces. El 90% español. ¡Vaciamooooooos! ¡Vaciamooooos! ¡Vaciedores! ¡No ha comprado! ¡Vaciamos de todo! Vaciamos pisos. Cuidado, otro día, si hacemos una entrevista… Al Julián. Al Julián y al Jordi. Sí. Tenemos urnas. Son urnas de cenizas que nos encontramos en las… Sí. ¿Una de ceniza humana? Sí, sí. Y los familiares no los quieren. ¿Qué nos lo dan a nosotros? Que dan las urnas. Los hijos y nos dan a nosotros las cenizas. Hacemos contenido con ellos. Disfrutan aún después de muertos, chaval. Escúchame, para que el público que está ahí, que nos sigue, que no sepa a qué se dedica, jefe de equipo, jefe de equipo, cuéntale a nuestro público a qué tú te dedicas. ¿A qué se dedican todos? Vale, yo os explico. Yo me dedico al tema de vaciar pisos con él. Casi nada. ¿Por qué me dedico a vaciar pisos? Pero no de gente, sino de… ¿De ocupas? No, 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 de ocupas no. No, no, de gente que ha fallecido o de, digamos, empresas que han quebrado. Me dedico a eso porque la seguridad privada me cerró las puertas. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. ¡No sé por qué! ¡Sangre! Bueno, entonces tengo dos direcciones. Una, contra el acoso infantil, que tengo una fundación que se llama Fuertes y Valientes. Os animo a todos de que apoyéis un poco a la fundación, ya que luchamos contra la exclusión social, contra el tema de lo que pasa en los colegios, en los parques, y luego aparte… El bullying y todo eso. El bullying, exacto, la acoso escolar. Y luego el otro 50% le dedico a ellos, a lo que es el vaciado de pisos, lo que es la recogida de ropa de segunda mano, a darle una segunda oportunidad a las cosas que vosotros… Bueno, que la mayoría de la gente tiráis… Sácate micro porque producción me está diciendo… Nosotros ahí, pues, no hacemos negocio porque ninguno somos ricos, pero le damos una segunda oportunidad a las cosas que se tiran. Nadie se imagina lo que la gente tira. Eso mismo. O mejor nosotros nos llaman para vaciar un hotel, porque hay alguien que compra el hotel, tira el hotel para hacer un apartamento, 200 teles fuera, neveras, colches, todo, lo quieren tirar todo. Debes encontrar reliquias. Lo cogemos y lo intentamos a Cáritas, Curro, o sea, a gente que lo necesita. ¿Y después de eso lo vendéis dónde? ¿Tú tienes tu empresa, tu almacén? Tengo almacenes. ¿Y lo vendes por paquetes, no? Sí, o sea, por alguien que necesite colchones, primero intentamos venderlo y lo que sacamos, pues, bueno, las teles, las neves, todo, se intenta vender y luego, pues, se dona, se regala, lo que sea. ¿Y por qué me da la impresión de que tú eres una persona solidaria, pero me da la impresión de que tú pareces un macarra, macho? Te lo juro, para mí era un macarra. Yo, mira, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, la apariencia engañan, ¿eh? Ahí está el, ahí es uno, claro, es él. Claro, ahora te imagino a ti con un perrito chihuahua, ¿sabes? Tengo dos gatas, tío, dos gatitas pequeñas, dos gatitas. Bueno, rompe los armados, cuando vamos a un piso hay un armario y con dos martillazos y a veces tira el martillo y con la mano. ¿Eres, entonces, todo lo contrario de Desocupa? Todo lo contrario. Nosotros, hay una, mira, hay una cosa que no se sabe de nuestro trabajo, que en verdad perdemos muchísimo dinero, porque muchas agencias contratan a Tony para vaciar pisos de alquiler que a lo mejor han dejado una maleta, han dejado un sofá y ellos, para no devolverles la fianza, nos contratan a nosotros, contratan a Tony para poder justificar el fraude. Y Tony, nosotros, más él, pues cogemos y decimos, no es justo. Entonces, hay muchos trabajos que no los hacemos. O sea, no vamos a... Acercate micro, acércate micro. No vamos a coger y cobrarle 500, 600 o X dinero a una persona que ha dejado un piso de buena fe, limpio y arreglado, para quitarle una maleta, un sofá, un armario. Entonces, Tony, Rebeca, ellos ya de por sí, por ahí no entran. O sea, vaciamos cosas que realmente necesiten que vaciar, como empresas que han quebrado, le damos una segunda oportunidad, pero joder a una persona, fastidiar a un ser humano, de ahí no entramos. Preferimos, pues, hacer nada. Yo quiero dar un aplauso porque ya sabéis que a mí estas cosas me encantan, tío. Gracias. De verdad. Me sorprende porque la imagen que da, o sea, se ve una persona, lo que te he dicho antes, un poco macarra, puede ser, pero no, todo lo contrario. A la gente desocupa, yo no digo que ellos estén haciendo mal trabajo. Yo entiendo que desocupa, hace un trabajo que le pagan por ellos, que ellos van a las personas que en verdad necesitan ser desocupadas, que luego vienen donde a mí y me acaban, ¿eh? Porque uno no puede hablar ahora, ¿eh? ¿sabes? Pero lo que quería decir es que me sorprende muchísimo tu labor, no me lo esperaba, te he consumido, pero no sé por qué no me llegó claro el mensaje de lo que tú haces. O sea, desde que yo fui muy rápido, he visto contenido y todo eso, me han hablado muchísimas personas de ti, que te entrevistase y todo eso, pero ole por ti, mi rey. Y felicidades. Ole, muchas gracias. Así que Hace Radio tiene la puerta abierta para ti y tu equipo para este tipo de acción, ¿sabes? Pues muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Así que, nada, un mensaje ahí a las personas, a la sociedad. ¿Seguro que estás? ¿Seguro? Sí, 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 me gustaría. Tú lo que quieras. Tú lo que quieras. Bueno, Peña, mensaje muy claro, dejar de meneorar la sardina tanto y hacer algo de provecho. ¡Y arriba España y sangre! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ya salió la lanza. ¿De qué algo se tiene que romper? Señores, muchísimas gracias por estar ahí. Necesito que ustedes me dejen sus opiniones, sobre todo de último mensaje que vio en la caja de los comentarios. Señores, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Qué fuerte!